Escuchemos en este mensaje cómo nuestra Madre del Cielo nos habla de algo que vendrá, de algo profetizado. Nuestra Madre del Cielo nos da también en este mensaje la manera de protegernos espiritual y materialmente. Recordemos que cada vez que el Cielo nos profetiza, nos habla de algo venidero, siempre en presencia de Jesús, de María, de San José, San Miguel, San Gabriel y San Rafael y los santos de la Iglesia nos han venido advirtiendo cómo protegernos ante estas profecías, ante estos tiempos presentes y venideros. Recordemos que no es la primera vez que nuestra Madre del Cielo advierte y nos da el remedio, la solución, la protección. Recordemos a Santa Catalina en Francia. Recordemos la crisis y la persecución que se vivía en Francia en ese momento. Cómo nuestra Madre del Cielo manda hacer una medalla y a través de esa medalla los fieles serían protegidos, pues así se cumplió la historia, así se cumplió la promesa y de hecho hoy en día esa medalla hace parte de un sacramental de la Iglesia Católica. Ahora, la medalla que nosotros portamos como consagrados a Jesús por María es la misma medalla que nuestra Madre del Cielo mandó hacer a Santa Catalina. Así que pide al Espíritu Santo al discernimiento y la sabiduría para poder interpretar estos contextos proféticos y relacionarlos con el presente que estamos viviendo. Este mensaje y esta solución nos la da María. Escuchemos con atención. Formas de usar el espino según indicaciones de Nuestra Señora. Habrá una grave enfermedad que la ciencia humana no podrá aliviar. Esta enfermedad atacará primero al corazón, luego al espíritu y al mismo tiempo a la lengua. Será horrible. El calor que la acompañará será un juego devorador insoportable y tan intenso que los miembros del cuerpo afectado se pondrán rojos. Un rojo feroz e insoportable. Después de siete días, esta enfermedad que habrá sido sembrada como semilla en el campo, se extenderá rápidamente por todas partes, haciendo grandes progresos. Hijos míos, sólo hay un remedio que podrá salvaros. Conocéis el espino que crece en casi todos los sectores. Las hojas del espino, no las ramas, puede detener el avance de la enfermedad. Recogeréis las hojas, no las ramas. Aunque secas, conservarán su eficacia. Las pondréis en agua hirviendo y las dejaréis en remojo 14 minutos cubriendo el recipiente para que no se vaya el vapor. Al comienzo de esta enfermedad, deberá usarse este remedio tres veces al día. Esta enfermedad producirá continuos vómitos y náuseas. Si el remedio se toma demasiado tarde, la parte del cuerpo afectada se pondrá negra y en lo negro aparecerá una especie de raya amarilla. Nuestra Madre del Cielo habla del corazón de su Hijo Amadísimo de nuestro Señor Jesucristo. Habla la importancia de tener para este tiempo el corazón de Jesús, sea en escapulario en estampa, e incluso también nos recomienda que para este presente es necesario que tengamos la estampa del corazón de Jesús, la estampita en nuestras casas, la estampa en un escapulario puesto en el pecho o llevado en la billetera. También se puede tener el detente, donde está el corazón de Jesús y el corazón de María. Por eso, veamos esta parte de este mensaje, donde ella nos recomienda y nos habla la importancia del corazón de Jesús. El detente, aquí comentado sería la misma lista en sí, pero también es conocido en otros países de las siguientes formas. El detente o salvaguardia del sagrado corazón, es un pequeño emblema que se lleva en el pecho con la imagen del sagrado corazón y está escrito, detente, el corazón de Jesús está conmigo. En otros lugares, el detente también se le conoce como estampita con el corazón de Jesús y el corazón de María, que siempre se lleva en la billetera.